Hola Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Bien hermano, ¿y tú? Bien, bien, ya listo, por acá escuchándote desde temprano. Bueno, Vlad, si me escuchaste desde temprano sabes con lo que habí, que fue el tema de Brasil, ¿no? Esta reunión que se está dando en este país de varios mandatarios que ha convocado el presidente Lula da Silva, una reunión, decía él, que era puerta cerrada para, no sé, buscar puntos de entendimiento, pero definitivamente era de esperar que la presencia de Maduro iba a generar reacciones. Cuéntanos tú qué piensas al respecto. Bueno, interesante, Maduro pasó ocho años de castigo sin poder pisar Brasil, comencemos por allí, ¿no? Ocho años. Ocho años estuvo sin poder pisar suelo brasileño, un suelo que prácticamente había sido dominado en su totalidad, originalmente por el expresidente, el finado Hugo Chávez, y que, bueno, a Maduro le ha tocado comerse, digamos, el momento difícil de no poder llegar hasta Brasil, hablando, por ejemplo, de todos los procesos que ha habido. Pero, bueno, sí, llega finalmente Maduro a Brasil y Lula se convierte en una especie de segundo AMLO, de segundo Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno escucha el discurso de Lula, cuando uno ve incluso la intención que hay detrás de esta reunión, es inevitable pensar en la penosa figura de López Obrador en México. ¿Por qué? Porque en México hay una, en la Constitución, hay un, digamos, un artículo que se llama la doctrina estrada, en la cual se dice que uno no se mete con ninguno de los países de otros países, en el extranjero, para que no se metan con uno. Pero Andrés Manuel López Obrador lo usa a discreción. Se mete con los países que, con los que él considera son los que están atacando, a los pobres, a los débiles, a los desafortunados, y defiende a los que él considera suficientes. Y resulta que es a Cuba, es a México, perdón, es a Cuba, es a Nicaragua, es a Venezuela, etc. Bueno, recientemente, incluso que le interrumpan la de Mir, el Congreso de Perú lo declaró persona no grata precisamente por los comentarios que ha hecho en contra de la actual mandataria Dina Boluarte y porque él ha respaldado a Pedro Castillo. E insisto, yo recuerdo cuando él comenzó, él hablaba de la doctrina estrada cada rato para defenderse y no opinar sobre nadie. Cada vez que le preguntaban, por ejemplo, señor Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opina usted sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Nosotros no opinamos sobre temas internacionales, sobre temas de otros países, sobre asuntos internos de otros países en los que no se compete la autoridad mexicana. Y así es lo que tú estás comentando. Doble discurso, doble moral, y no lo hemos visto solamente con AMLO, sino ahora lo estamos viendo con mucha fuerza con Lula, pero no es nuevo. Es decir, yo creo que a nadie le tiene que sorprender que Lula esté buscando que los países, no solamente del continente, sino atacando Europa, porque se metió muy duro con Europa, bueno, pues de alguna manera suavicen, aún más las ya suficientemente suaves relaciones con Venezuela. Porque si algo quedó claro, es que qué casualidad que Lula no habló de bloqueo, qué casualidad que Lula no habló de la necesidad y de la injusticia que está viviendo el pueblo venezolano por no contar con esos recursos. Y es que, claro, ¿cómo va a hablar de bloqueo? Si han venido con el discursito de los mil millones de dólares represados en oro en el Banco Central de Inglaterra, y acaban de conseguir no menos de 30 mil millones de dólares robados por el nido de corrupción que existe dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea, eso no representa, pero es que eso es una migaja, eso pudiera ser si acaso lo que se ha robado uno de los corruptos rojos en Venezuela. Ahora, pero fíjate tú, este comentario que hizo Lula en el día de ayer, que ya fue inmediatamente respondido por varias organizaciones, sobre todo derechos humanos, al afirmar que lo que ocurre en Venezuela, o lo que ocurre con el régimen de Maduro, ha sido una narrativa construida. Bueno, de narrativa sabe la izquierda. Para los que han estudiado el comunismo y el socialismo desde sus orígenes, saben que lo fundamental es el acompañamiento propagandístico y posicionar ideas. Tú recordarás, Sergio, cuando tú todavía eras periodista de RCTV hablando de ese post que hiciste hace poco, que comenzó Chávez a hablar de los escuálidos, por ejemplo, y los escuálidos, y los escuálidos, y los escuálidos. Después, se comenzó a ver con malos ojos aquellos que eran profesionales, que habían tenido la oportunidad de estudiar, porque es que no todo el pueblo lo había podido hacer. Y así fueron, poco a poco, creando una narrativa que satanizó al que tenía ganas de superarse. ¿Y cuál era el objetivo de esa narrativa? Sencillo. En la medida en la que yo mantengo un pueblo doblegado, cultural, educativamente, económica, financieramente, y políticamente, por supuesto, yo voy a seguir teniendo el control sobre ese pueblo. Por lo tanto, aquellos que se esforzaban para salir adelante, para tener iniciativas propias, pues eran crítica y severamente castigados, y no solamente por el régimen, sino por los propios empleados y trabajadores que entraban en la narrativa comunista en Venezuela y terminaban pechando, terminaban incluso procurando que expropiaran estos lugares, creyendo que ellos eran los que iban a controlar a través del famoso control obrero, iban a controlar estas empresas, y finalmente estas empresas terminando siendo un chacarrero loco en Venezuela. Pero, regresando al punto tuyo de la narrativa, narrativa es ni siquiera decir o reconocer que en Venezuela ha habido violación a derechos humanos. Y podemos ir a ejemplos concretos. El capitán Acosta Arevalo. ¿Qué diría Lula? ¿Es una mentira? ¿Las condiciones forenses en las cuales se retrató la muerte salvaje del capitán Arevalo? ¿O, por ejemplo, la muerte, suicidio de Fernando Albán, saltando, creo que un noveno piso, de una ventanita a este tamaño en control del SEBIN? Solamente estoy colocando estos ejemplos. ¿O las muertes de aquellos que son presos políticos y que enfermos nunca pudieron recibir la atención médica? ¿Cómo se llama eso? Vamos a asumir que hay una narrativa en contra de Maduro. Vamos a relativizar, así como lo hace Lula. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo pudieras denominar lo que ocurrió con la famosa lista Tascón y todo lo que hubo a raíz de esa lista, no solamente en términos de despido? Hubo discriminación, suicidio. Hubo de todo detrás de esa lista Tascón, que fue una clara y abierta violación a los derechos humanos. Entonces te pregunto, le pregunto a Lula. Está bien, vamos a discutir. Vamos a decir que hay una campaña en contra, además él ni siquiera dice de Maduro. Él dice de Venezuela, porque es tan inteligente el hombre, refiriéndome a Lula, que sabe cómo manipular dentro de la falacia. Una cosa es que uno hable de la dictadura y del régimen venezolano, y otra cosa es que uno hable de Venezuela como país. Pero bueno, él quiere vender esa especie de sinónimo Maduro-Venezuela, que no existe. Pero si es cierto lo que dice Maduro y lo que dice Lula, entonces vale la pena que los funcionarios y los políticos y los periodistas brasileños, me encantaría estar en Brasilia para hacerle esta pregunta personalmente a Lula, estos tres ejemplos, cómo se llaman. Y ni siquiera estoy hablando de la Corte Penal Internacional, ni de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, yo estoy sacando todos estos elementos fuera de la fotografía y solamente estoy colocando tres ejemplos. Basta con ver lo que ocurrió con nuestros jóvenes que murieron, con tantos de ellos que tampoco se consiguió justicia. Entonces, si tú quieres, y me parece que afortunadamente esto es un error de la izquierda en América Latina, si tú quieres que la izquierda maltrecha logre ganar algo de terreno, yo creo que tú tienes que llegar a lugares comunes. Y lugares comunes es decir, mira, si ha habido excesos, esos excesos tienen que corregirse, esos excesos han llegado al punto de violar derechos humanos, y aquí comienza la propaganda política de la izquierda. Y estos gobiernos están buscando rectificar. El mejor ejemplo es, y entonces me voy por la idea, de que miren lo que está haciendo Maduro con la lucha contra la corrupción, deteniendo a su propia gente. O sea, hay maneras un poco más inteligentes de jugar con esto. Pero, bueno, el discurso sigue siendo igual y esta gente tiene también un tope en la cabeza. Un poco como lo ha hecho quizás Vladimir, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que bien reconoce a Maduro igualmente, considera que ha habido lesiones a los derechos humanos en Venezuela. Él lo ha dicho en varias oportunidades, que efectivamente, bueno, la situación en Venezuela no es la más óptima y que ha habido violaciones de derechos humanos, pero igualmente sigue reconociendo, en todo caso, a la administración de Maduro. Un buen ejemplo, Lenín Moreno es otro. Cuando Lenín Moreno fue presidente de Ecuador, recordemos que Lenín Moreno viene del propio partido de Rafael Correa, fue ex vicepresidente de Rafael Correa y él es un hombre de izquierda. Y Lenín Moreno criticaba fuertemente las violaciones de derechos humanos en el país, aun siendo un hombre de izquierda. Entonces, digamos, hay distintos tipos de socialismo y distintos tipos de izquierda, ¿no? Y sí, como tú bien lo comentas, en el caso de Boric, en el caso de Moreno, pues vemos algunas separaciones. Incluso cuando íbamos al Uruguay, en el Uruguay también, que ha sido tradicionalmente gobernado por sistemas de izquierda, son más izquierdas del estilo europeo, pues, por supuesto, ellos sí han tenido la capacidad de hablar del tema de violaciones de derechos humanos. Pero, volviendo al punto, es interesantísimo ver cómo un hombre como Lula Silva habla de este tema y tampoco mete el asunto de la corrupción. Y es lógico que no la meta, porque el Partido de los Trabajadores de Brasil, desde Lula da Silva hasta el que cierra la puerta en la noche, la mayoría están, por supuesto, también dentro del proceso de corrupción. Y lo que sí da mucho dolor es que Brasil, estando dentro de las 10 economías más fuertes del planeta, del mundo, desgraciadamente, esa fuerza económica no se ve como debería verse, porque no solamente estoy hablando del Partido de los Trabajadores, la política en general está completamente plagada de corrupción. Y yo siempre coloco este ejemplo, Sergio. Cuando Dilma Rousseff le lanzaron, le dieron el impeachment, que fue el juicio político para destituirla y luego enjuiciarla, ese juicio político se dio en el Senado brasileño. Ese Senado brasileño, presidido por Eduardo Cuña, aprobó el impeachment. Bueno, más del 60% del Senado brasileño también estaba bajo investigación por hechos de corrupción. Y hoy en día, Eduardo Cuña está preso por corruptos. Entonces, cuando tú ves a países como estos, donde no hay realmente responsabilidad ni justicia como tal, pues lo que te diga un Lula da Silva, o que te diga un Gustavo Petro, o lo que te diga un Daniel Ortega, no lo tiene uno sin cuidado. Igual lo que pasa con López Obrador, o, por ejemplo, lo que hace Miguel Díaz Canel y el Partido Comunista en Cuba, que, por cierto, han estado también en la palestra estos últimos días. Vladimir, por cierto que en medio de esto, de la presencia de Maduro en Brasil, hubo o hay señalamientos por parte de la oposición, incluso hasta se le ha pedido a la embajada de Estados Unidos en Brasil que actuara, recordando sobre todo lo que ha sido esa orden de captura que emitió en su momento la DEA en contra de Maduro y de otros altos funcionarios de Venezuela. Ya hemos hablado en algún momento de este tema, porque no es la primera vez que Maduro sale del país, pero realmente es factible que se haga efectiva una orden de captura como esta, a pesar de que es conocida a nivel mundial. En Brasil no, dependiendo del país, sí. Eso hay que estar muy claro. Si Maduro está volando al Brasil, y por cosas del destino le toca, no sé, detenerse en algún país donde hay convenios, pudiera ser Panamá, por ejemplo, o El Salvador, por ejemplo, Maduro terminaría en Estados Unidos en una cárcel. Yo no tengo la menor duda. Claro, pero mientras continúe viajando a los países de sus, digamos, que piensan igual que él, pues no, esto no va a ocurrir. Sí, es difícil, porque aunque a quienes les toca, digamos, aplicar la ley, en este caso pudiera ser la Policía Internacional, la Interpol, muy difícilmente ellos tendrán posibilidad de accionar bajo la orden de los gobiernos locales, o sea, los gobiernos o nacionales, finalmente son los que deciden. Así que eso es más un show de efectismo político por parte de este diputado opositor. No llega nada, no tiene un recall como incluso lo debería tener, porque todo el mundo sabe que eso no va a pasar. Ahora, ¿qué es imposible? No, no es imposible. Tan cierto es que Maduro no se ha atrevido a volar abiertamente como volaba antes. Maduro ha tenido mucho cuidado donde va. Si no recuerdan lo que ocurrió con Alex Saab, ese tipo aterrizó en Cabo Verde sin siquiera imaginar que Cabo Verde tenía convenio, que Cabo Verde tenía la orden de Interpol y que finalmente lo detendría. Yo entiendo que Alex Saab es un peón, pero Maduro también es un peón, tampoco es el rey, es el reón también, porque fíjate al cabo el sistema es tan grande que cualquiera de esas fichas son intercambiables y cualquiera pudiera meter un tropezón y terminar en la cárcel. Así que yo no veo, no tengo ninguna duda de que Maduro se sigue cuidando y que eso podría ocurrir. ¿Es algo que creo que va a pasar? No, no creo que vaya a ocurrir. No creo que Maduro sea tan tonto como para... O él no, los que están detrás de él sean tan tontos como para jugarse esa ficha de esa manera. Vladimir, otro tema importante esta semana, sin duda alguna, fue el triunfo de la derecha en España. En España. Definitivamente, bueno, tanto así que que originó el adelanto de elecciones por parte del presidente del gobierno español, aunque el adelanta para que se realice en pleno verano, donde mucha gente anda en otra cosa, que es un comentario que he visto muy seguido por allí. Ah, sí. Para verano, porque todo el mundo está de vacaciones. El verano no se toca en España. En España, para nosotros diciembre y la Navidad es lo más importante para los españoles el verano y se lo toman en serio. Mi hermano me decía ayer que él vive en Europa, en España, él me dice, aquí se para todo en verano. Todo se para. Todo el turismo, todo está en torno a eso. Sí, sí. Pero igual, es un triunfo importante de la derecha y es un golpe muy duro, bueno, tanto que tuvo que el presidente del gobierno español tomara esta decisión. Durísimo, durísimo y yo creo que es más que merecido este duro golpe en contra de los dos principales partidos que han venido siendo llave, que es el Podemos y el Partido Socialista, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, oye, España ha entrado en una espiral de sin sentido increíble. en vez de estar concentrados y me perdonan que opine tan directamente sobre este tema, pero concentrados en el desarrollo económico, turístico, en cómo fortalecer las industrias de media y de alta producción en España, se están preocupando en si los carteles de señalización debe ir primero un niño o una niña o si se debe colocar o no el género o si la igualdad llega a tal punto o a cual, o sea, es un desastre, perdónenme que lo vea de esta manera, pero cada vez que yo escucho a un ministro español de los actuales hablar sobre algún problema, yo digo, esta gente ¿qué está haciendo? Es una cosa que pareciera Radio Rochella otra vez hablando de RCTV, pareciera mentira lo que uno escucha, por ejemplo, la más reciente fue la de esta funcionaria diciendo que los carteles de señalización de tránsito eran machistas, o sea, esos son los problemas en lo que está España, España, que es uno de los países más pobres del continente europeo, porque perdónenme, España no está a la cabeza de la comunidad europea, España está detrás en la cola con otros países como Portugal, etcétera, son los que menos producen, y en vez de estar concentrándose en seguir haciendo crecer su pulmón económico, que es bastante bueno, que es bastante fuerte, en vez de estar mejorando su sistema de educación, pues ahora resulta que están entrando, insisto, en un punto que pareciera que hasta no tuviera retorno, que es una locura total, así que me parece muy bien lo que ocurrió, me parece que había que ponerle coto, y me parece interesante, ojalá y esta gente lea lo que el pueblo español está diciendo, porque esta estrepitosa derrota, a mi modo de ver, no es otra cosa que decir, señores, ustedes están perdiendo el tiempo en estupideces, en cosas que no tienen sentidos, en que si le tengo que cambiar una vocal a una palabra para ser inclusivo, en vez de estar pensando en lo que realmente importa, y eso es lo que yo creo está pesando muy fuertemente, porque el bolsillo sigue vacío, porque se quiere llegar a otros puntos que donde no se han podido llegar, mientras que la gente sigue discutiendo temas en donde sencillamente no hay interés. Ahora, ¿verías tú el regreso de la derecha al poder en España? Siempre ha fluctuado, siempre ha fluctuado, así que yo creo que sí pudiera, perfectamente, pero, digamos, España es tradicionalmente de izquierda, tradicionalmente socialista, pudiera ser un gobierno social cristiano, pudiera ser un gobierno socialista de centro, no veo figuras aún, hay, las hay, pero yo creo que apenas se está construyendo ese tema, pero sí, perfectamente lo veo y vimos, por ejemplo, cuando España quiere castigar, castiga duro, si no recuerden a Pablo Iglesias y donde está metido, un hombre que se prometía ser el primer mandatario español y terminó con las tablas en la cabeza, como decimos en Tío y yo, ¿no? Ahí está, ¿y por qué? Bueno, porque el español cuando quiere castigar políticamente, lo hace y lo hace con severidad. Sí, algunos ven en la figura de esta política joven Isabel Díaz Ayuso como quizás esa figura que pudiera cambiar las cosas dentro del, digamos, de la derecha, porque ella forma parte del Partido Popular y actualmente es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pudiera ser esa persona. A mí Ayuso se me parece en algo a Maracorina, ¿no? Ella es muy vertical con sus comentarios, cuando le toca enfrentar a alguien cara a cara, va y le suelta sus cuatro cosas de manera directa y esa disrupción está de moda y, bueno, llama mucho la atención. Así que sí, pudiera ser una figura interesante y además siendo de mujer a mujer porque quienes han liderado, digamos, las políticas actuales del gobierno español, del gobierno socialista español, han sido justamente mujeres. Entonces, creo que sería interesante ver una figura femenina compitiendo y, ¿por qué no ganando? No quiere decir que vaya a ser buena, nadie está apostando. Y no sabemos si es la que va a ser, pero pudiera, pudiera perfectamente ser la figura porque es la que más ha recertado en los últimos años, ¿no? Sí, pero... Bueno, es como tú decías, quizás con lo que pasaba en Venezuela, que de pronto Venezuela requiere o sería bueno una mujer al mando, ¿no? De pronto España necesita una mujer al mando, puede ser. Sí, ¿por qué no? España y mucho, creo que muchos países necesitan a mujeres al mando, ¿no? No quiere decir que las mujeres necesariamente tengan que gobernar mejor, pero la, digamos, la muestra hasta el momento indica que sí, han sido buenas gestoras y, pues, qué decir, a excepciones, ¿no? Por ejemplo, Dilma Rousseff tiene su historial por allí, Rosario Murillo como vicepresidenta de Nicaragua tiene su historia también, Xiomara de Honduras, de Honduras, también se me va el nombre de ella, Xiomara Castillo, no recuerdo, Castro, perdón, bueno, también tiene su historia, pero, pero lo que sí es cierto es porque no, yo creo, yo creo ciertamente que hay que comenzar a jugar esa ficha con seriedad, Angela Merkel fue una estupenda primera ministra de Alemania, ella no fue presidenta, pero sí fue canciller alemana y fue una estupenda canciller, al final se desgastó y tuvo que salir, pero, pero yo creo que hay ejemplos de mujeres con guáramo, con fuerza, que pueden llevar a sus países a una prosperidad interesante, así que, lo importante, sea mujer o sea hombre, hay que entender que desgraciadamente muchos de estos países, España, Portugal y América Latina en general, igualmente en Italia, porque Italia también es muy al estilo de América Latina, son países donde la corrupción, el tráfico de influencias, el manejo de poder, el clientelismo partidista, desgraciadamente arropa a todo el mundo, entonces puede ser muy bueno y un te traga esa ballena llamada partidos políticos y te termina vomitando en el peor de los lugares, ¿no? Por eso es que es tan difícil regresando a nuestro continente, es tan difícil pensar en un gobierno que tenga la posibilidad de empujar hacia adelante con mucha velocidad cambios porque tienes atrás ese yunque llamado partidos políticos y corrupción, yo entiendo, hay casos, Bukele ha sido uno de los casos excepcionales, pero porque él también particularmente representa unos elementos que hacen que lo pueda hacer, para mí Uribe en su oportunidad lo fue en ambos mandatos, un hombre que logró empujar a su país a pesar de los partidos políticos, también tuvo sus ventajas y desventajas, no voy a decir que los dos nada más hicieron las cosas bien, pero así fue, pero de resto, Sergio, incluso si tú te vas a casos como el de Macri, como el de Piñera en Chile, no fueron positivos, fue un desastre y por eso hoy en día en Chile se vive lo que se vive y en Argentina se vive lo que se vive y en Argentina se vive lo que se vive y además ahí vemos ahí también a una mujer muy particular, por cierto. Así es, que no sale de allí, me hace recordar, wow, eso es muy fuerte, pero me hace nada, me hace recordar a esos animalitos que se le pegan a los perritos, etcétera, que no se sueltan, tú los sacas y de pronto sale otro por ahí y siguen y siguen y siguen, bueno, chupando sangre pero hasta más no poder y bueno, en el caso de ella, eso nadie lo puede negar, una mujer muy astuta, Cristina Fernández de Kirchner que es una mujer muy inteligente y ha sabido cómo jugar pragmáticamente el control del poder, cuando ella veía que no podía competir para ser presidenta, montó a su títere que fue Alberto Fernández, afortunadamente hay entre ellos diferencias que han hecho o no han permitido que Cristina haga todo lo que quiera hacer pero que Cristina se la jugó para montarse como vicepresidente y seguir gobernando porque no hay ninguna duda sobre eso, ¿no? Y que además ahorita, por ejemplo, que hay en teoría una, una, ¿cómo se dice? No tiene la oportunidad en teoría de ser candidata porque tiene, está, inhabilitada por el juicio que se le sigue en su contra pero de pronto, mira, esto puede cambiar allá en Argentina y quizás pueda ser la candidata para el próximo, bueno, de hecho, la que viene, el próximo proceso electoral allá en Argentina. Así es, y quiero terminar con Venezuela porque la semana pasada hablábamos de María Corina, ¿qué pasada? La pasada hablábamos fue de DeSantis y de Trump y del famoso lanzamiento por Twitter, ¿no? Atropelladísimo el lanzamiento por Twitter es un desastre, pero bueno, pero en el caso de María Corina que tú me habías aclarado que ella no tiene, no goza de una inhabilitación, no tiene una inhabilitación, ¿cierto? No tiene una inhabilitación, pero cuidado porque informaciones que tengo del propio CNE es que hay un artículo que estoy investigando en este momento que se le aplicaría para inhabilitarla, es una situación complicada y se espera, es decir, no sería una sorpresa que el régimen en Venezuela, el régimen democrático que lo han satanizado según Lula, que lo han, bueno, bla, 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 ese mismo régimen estaría buscando las opciones nuevamente para evitar que ella logre llegar como candidata y ¿por qué? No quieren una mujer compitiendo contra Maduro, yo se los he dicho a ustedes, el argumento, la estrategia política y de campaña de Maduro tendría que cambiar totalmente porque cuando Maduro abra la boca para meterse contra Mara Corina, él no puede referirse tan peyorativamente como lo hace con cualquier candidato masculino, ¿por qué? Porque se echa encima las madres de Venezuela, que son las que mandan porque en Venezuela existe lo que hay, es un matriarcado, en Venezuela la figura masculina no representa nada y perdónenme que lo diga así, los hombres no hemos dado la talla en el país, ni en el gobierno, ni con nuestras familias, ni con nadie, unos que otros sí han sido grandes hombres pero en promedio la mujer es la que se le toca encargarse de sus 50 muchachos de todas sus generaciones, cubrirlos, darles la comida, estar pendiente de ellos y trabajar 80 horas a la semana, como lo dice esta canción de Calle 13 con Rubén Blades, que en casa del pobre hasta el que es feto trabaja y siempre detrás del feto está su madre quien está allí, entonces por eso yo insisto, la jugada de una figura femenina en países como Venezuela cambiaría la regla de juego. Así es. Blady, como siempre, muchas gracias, gracias por este contacto que hacemos todos los martes, un fuerte abrazo y bueno, nada, seguimos conversando como siempre, ¿ok? Gracias, Sergio, igual para ti, feliz día y que Dios me lo bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, la bendita. Gracias,